... ... Bueno, a ver, antes de empezar, a ver quien me dice... ...que es participar. ¡Vorétame! ...es una forma de participar. Este proceso llevamos trabajando en él sobre tres meses aproximadamente. Hemos estado trabajando una o dos sesiones semanales, más o menos, de una hora aproximadamente. Nos lo propusieron en la federación porque sabían que teníamos dos grupos en el que trabajamos autodeterminación, con personas con bastantes necesidades de apoyo y bueno, pues lo aceptamos, nos pareció muy interesante, nos pareció un reto que en principio tampoco sabíamos muy bien cómo afrontarlo, pero bueno, se lo propusimos al grupo y bueno, los dos grupos les pareció bastante interesante y lo aceptaron y nosotros pues nos embarcamos en el proceso. Participar es hacer, o sea, intentar hacer unos trabajos en todas las actividades que tenemos. Al principio teníamos muchas dudas, luego poco a poco fuimos haciendo materiales, adaptándolos y probando también con los miembros de los dos grupos pues para ver cuáles eran los apoyos que íbamos a ir necesitando. Participar es dar tu opinión sobre cosas que te importan, cosas como puede ser tu pueblo, tu familia, la asociación... Bueno, los apoyos que hemos necesitado pues sobre todo mucha repetición, mucha repetición de los mismos conceptos, varios días, hemos tenido que adaptar el lenguaje, lectura fácil, son conceptos, el de participación y el de representación, son dos conceptos bastante abstractos a lo que ellos al principio no estaban acostumbrados. Luego, pues poco a poco parece que a la vez que íbamos trabajando íbamos desarrollando esos materiales y les poníamos ejemplos de participación en actividades que ellos ya hacían en la asociación, como por ejemplo, ellos valoran todos los días el comedor y al final del año pues se hace una valoración y las comidas que han sido menos valoradas pues se descartan y las que si han gustado pues se mantienen. También, por ejemplo, ellos participan en la valoración de las personas que realizan las prácticas aquí en APROSUBA, pues también eso es algo que luego se tiene en cuenta como para seleccionar posibles futuros trabajadores. Les poníamos ese tipo de ejemplos, también al nivel de la sociedad pues les hablamos de las elecciones, que aunque algunos han votado y otros no, ellos es una cosa que conocen. Y luego, por último, hicimos un proceso de selección de un representante con los propios compañeros. ¿Creéis vosotros que es importante que las personas con discapacidad intelectual participen en la toma de decisiones de sus asociaciones? Sí. Yo creo que la base de que ellos comprendan y asuman estos conceptos es que estén implicados en procesos parecidos de participación. Antes no han participado apenas en las decisiones que se han tomado en las asociaciones, entonces como que no han llegado a interiorizar esto. Y creo que más que interiorizar los conceptos es que ellos se acostumbren a participar en procesos parecidos a esto. Y creo que en un medio o largo plazo, incluso personas con bastantes necesidades, cuando se acostumbren a participar en esto, creo que cada vez lo harán mejor. Es muy importante que nos tengan en cuenta que nosotros tenemos mucho que decir. ¡Gracias!